las 15.30 acá en Argentina y las 20.30 en España así que bueno, estamos por empezar a transmitir junto a Pere Castells, ya se empieza a unir de a poco la gente bueno, muy bueno, hola hola a todos qué bueno, ya se va uniendo gente de a poquito hola Roxy, acá estamos esperando a Pere uy, saludos desde Chile, sí, muchos saludos a todos este, nada, recontenta la verdad por hacer este vivo junto compañero de la facultad, se acaba de unir, Rubén, cómo estás desde Barcelona ah, Pere Castells se unió muy bien, así que lo vamos a invitar perfecto se va uniendo gente y ahí está Pere ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, muy bien, muy bien bueno, buenísimo ¿soís bien? yo te escucho perfecto, no sé la gente a ver a ver que nos digan a ver que nos digan si nos oímos bien o no, porque claro no sé cómo colocar esto vamos con la misma camiseta, que lo sepamos obvio, mirá, acá estoy yo no sé dónde poner esto, bien hola Silvi ahí está Silvia que se unió, Silvia Grumbau hombre, Silvia perfecto, acá nos dicen que se bueno, cuando Pere se deje de mover se te corta acá perfecto, ahí estamos ah, buenísimo qué bueno, se escuchan bien los dos, nos dicen así que, bueno yo escucho perfectamente bien y vamos a empezar ay, gracias Silvia, feliz de verlos ¿qué decías, Pere? muchas ganas de este live y de explicar cosas de experiencia y sobre todo de ser útiles de intentar ser útiles sí, totalmente que tendría muchas sorpresas sí a ver si así ahí me dicen no se me ve la cara ahí se me ve y a mí se me ve y se me ve la cara ahí está Luciana hola Lu, ¿cómo estás? alguien me dice si se me ve la cara o no y acá también se ve el gato que se va a unir al vivo hola Lu bien, nos están saludando se va uniendo gente se ve que nos vemos bien nos deben ver bien supongo y sí ¿qué ha pasado aquí? mejor, falta el flequillo alguien me dice nada, me están cargando perfecto bueno, buenísimo buenísimo bueno tenés la cabeza cortada me dicen ¿a mí? no sé a mí me dicen pero muy bien Mariana un poco cortada la cabeza listo para que lo subo un poquito ay ¿qué ves? ¿qué ves? no, no, no para para que no lo tengo que volver a enganchar porque si no esto es muy incómodo momento espérenme que hacemos toda la tecnología a ver tengo que estar no, ya sé lo que pasa esto es más así 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 ahora se me ve bien por favor tenés la cabeza cortada como a la bolina ¿me vean? yo yo te veo bien Mariana espérenme perfecta cámara a ver y Clem y yo ahí está mi hermana por eso sí, perfecto ya nos ve mi hermana Luciana perfecto ya está espero que los otros nos vean bien y si no que no nos gracias Roxy bueno ahora sí y tenemos al gato también genial genial bueno buenísimo buenísimo bueno les contamos un poco qué era lo que les queríamos contar en este primer vivo porque seguramente vamos a hacer otros apetición de la audiencia sí este bueno lo que les queríamos contar un poco era bueno un poco toda la historia sí de todo este movimiento ¿no? que si querés empezá vos ¿cuándo empezó? expliquemos un poco todo hablamos de gastronomía molecular cocina molecular ciencia y cocina digamos que la relación entre la entre la ciencia y la cocina este esta mezcla no ha sido fácil lo sabemos Mariana no ha sido muy fácil ni en sus inicios ni nunca vamos para ir un poco al ideal yo no sé empezaría diciendo que la ciencia y la cocina han estado unidas desde siempre desde siempre totalmente de hecho tengo aquí un libro que no sé si se verá bien no sé si se verá bien se ve bien un libro de colección no sé si se ve bien el año ¿se ve bien el año? sí no ¿y se ve el título? el título no tampoco yo no veo nada pero soy yo que no veo un poco modesivos no hay problema hola Pauli Culinary Chemistry 1821 buenísimo bien sorpresa inicial los que quieran pueden cuando acabe el vivo pueden conectarse a mi página web es muy fácil en el perfil de Instagram está y si no me buscan Pere Castell me buscarán y tengo allí toda una colección de libros digitalizados entre los que están antiguos y algunos de más modernos que que ruego que no cuelguen en las redes pero en fin como el léxico ah perdón tú lo tienes ¿vos te referís a este? sí ah muy bien muy bien pues un poco hola Pauli un poco alegalmente lo tengo colgado en versión original que es en catalán pero está también está también en versión en versión en castellano sí totalmente y también está la versión en inglés y tengo aquí las versiones en inglés en en alemán en italiano en portugués pero ahora no lo saco porque aguantan el aguantan el es es el soporte todos por favor nos lo llevamos con lo que tenemos en diferentes idiomas son el soporte del teléfono este móvil perfecto una cosita Pérez vos tenés un reloj por ahí ¿reloj? no bueno espera si lo tendré ¿por qué? ¿qué pasa? no porque como yo no tengo ningún reloj por acá me gustaría que tipo a los 45 minutos lo marques si así no nada nos nos podemos despedir adecuadamente ¿sí? yo tengo el ordenador aquí aquí delante son las 20 para mí para mí son las 20 y 39 perfecto entonces tipo a ver ¿sí? 9 y cuarto sí 21 a 15 eh avisarnos gracias Lu pero por ahí no llegamos a ver viste que no yo estoy medio lejos este mil gracias y M. Chef Hi Gus también se unió que nos saludó recién que bueno estamos haciendo algunos vivos con él gracias a que vos lo habías invitado a ¿cómo se llama? a ir al Congreso de Ciencia y Cocina de Barcelona ahí en San Cooking que no bueno este año que viene no se hizo este año nada más el 21 va a ser el 21 seguro de alguna forma este año es muy complicado perfecto y ahora tengo la cabeza de montar sedes una en Buenos Aires otra en Harvard otra en otros sitios aunque esto no evitará que que algunos algunas privilegiadas puedan venir a Barcelona por ejemplo muy bien muy bien muy bien bueno después de esos libros me parece que tenemos que nombrar que en realidad los primeros en hacer esta unión y unirse fueron Nicolás Kurti y Herbetis ¿sí? que la verdad bueno que Orgar entre ellos conocían de los consejos y quién sí no te olvides dejar un maquino no 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 para nada y no me acuerdo del nombre de la otra científica americana que la que ayudó a organizar pero digamos que los los tótems en ciencia y cocina hasta los años 2000 fueron evidentemente Nicolás Kurti que inició este movimiento en el 69 el año de la luna y con ese programa inicial que tuvo en la BBC que sería genial poder encontrarlo y yo acá tengo ¿no? yo no lo he encontrado ¿eh? no no debe estar y yo acá tengo este primer libro que es de Nicolás Kurti y Gianna Kurti que es increíble donde él le pidió ¿sí? que es se llama Pate Cracklin y Superb donde él le pidió a los miembros de la Royal Society que cada uno escribiera algo relacionado con la cocina y hay algunos no sé de 15 páginas y otros que son tres frases como que impulsó muchísimo la aceptación de digamos una observación culinaria ¿no? que se le diera importancia en el mundo de la ciencia me parece que eso es este muy importante muy importante ¿no? muy muy fue el primer como puntapié sí lo que pasa es que se mantuvo yo creo que se mantuvo todo en el ámbito muy científico invitaban a algún cocinero pero era muy testimonial sí pero sí que fue muy importante y de hecho este año 2019 reivindicamos la figura de Nicolás Kurti obvio la reivindicamos con los premios ¿no? que damos sí totalmente 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 pues bien fue digamos el primero que escarbó un poco con toda esta relación con toda esta convivencia sí y luego con Harold McKee y Herbethys simplificándolo mucho con mucha otra gente organizaron los congresos de Erize estaba ahí ya un amigo nuestro muy amigo nuestro que se llama David nosotros no asistimos a los congresos de Erize pero él sí y por tanto hemos revisado un poco todo ese material perdóname estuvo también otro amigo nuestro que Jorge Ruiz Jorge Ruiz estuvo en los últimos en los últimos sí David estuvo en todos creo ¿no? no sé si es el primero pero creo que sí que lo hablamos ya hace poco estaba en todos en todos sí sí así que igual desde ahí a que realmente saltara como con ahí al conocimiento más general o a a que se supiera un poco más de esta relación pasó bastante tiempo si te pones a pensar me parece va sí porque todas estas todas estas relaciones y el fenómeno de Erize y el fenómeno de los primeros congresos de Ciencia y Cocina estaban muy ligados a lo que es al ámbito muy académico digamos muy academicista y esto pasó poco al ámbito culinario digamos así sí pero voy a abrir la luz porque aquí empieza a hacerse de noche ok por haber dale bueno yo les comento que ahora gracias a Silvia Grumba aunque andaba siempre pispiando por internet en el año 2004 un día me llama por teléfono y me dice che hay un congreso en España que se llama que le puede enseñar la ciencia a la cocina vamos y me dice lástima que está lejos yo le digo lejos cuánto porque lejos es una cuestión de dinero si lo tenés y lo querés poner ahí esto es la realidad este bueno imagínense que por más que en el año 2004 no se podía pagar vía internet le tuvimos que pedir a una amiga mía en Madrid y Silvia creo que le pidió no sé si también lo pagó ella a Malena Pelle que por favor nos pagara el congreso porque había que enviarlo desde España no lo podíamos este no mandar desde acá no aceptaban tarjeta de crédito claro no sé se ve que no se esperaban que cayeran dos locas de Argentina jajajaja no está intentado para 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 América ni Asia digamoslo así jajajaja que que curiosamente y lo hemos realizado muchas veces contigo Mariana y con David y con otro y con cocineros y que yo creo que lo cambió todo un poco es decir se acercó el mundo académico se acercó al mundo cocinero el mundo de la cocina y en ese momento en 2004 estaba hirviendo 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 el bully el bully bujía pero no solo el bully hirviendo gestos hirviendo mucha gente en el mundo hirviendo la reeduris los roca y coincidieron en este congreso casualmente coincidieron prácticamente todos los del ámbito en este caso de la geografía española pero pero también había italianos que estaban muy conectados con esto y bueno estaba bueno estaba un llamado David con Héctor Evocchia con que había hecho el libro de la ciencia de los fogones en pero que según las traducciones se llama muy distinto este estaba Emanuel Escarello ¿cómo? estaba Emanuel Escarello que luego ya tuvo un restaurante de una estrella Michelin luego dos y ahora no sé si están dos o tres y se iban posicionando en todo el movimiento de de lo que era que puede enseñar la ciencia de la cocina totalmente y ahí nos conocimos un poco todos bueno Mariana no era ponente todavía pero no era una asistente pero claro éramos dos raras porque llamamos la atención inmediatamente porque en cuanto se supo que no éramos de España ya todo el mundo nos miraba en cuanto entrábamos ¿qué vienen a hacer estas dos aquí? ¿quiénes son? ¿quiénes son? y entonces empezaron todos esos movimientos con la ideología Mugárez con la ideología Roca con la cocina al vacío con estaba también Jorge Luis estaba por ahí estaban científicos y cocineros estaba Dani García con su nitrógeno líquido que recién lo iniciaba totalmente sí 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 salimos en el diario de Muxi de Silvia yo no me acordaba eso ay ay madre mía pues bien no estaba todo súper raramente interconectado en un lugar donde no pasaba nada pero que concluyó todo que era Murcia digamos Murcia ¿qué pasa aquí? exactamente lo que pasa es que estuvo súper organizado realmente sí me acuerdo que curiosamente pero luego se transformó en muy culinario era la Universidad de Murcia que lo organizaba como un seminario de finales de finales de digamos de verano era una cosa rara ¿no? sí totalmente pero yo me acuerdo muchísimo que por ejemplo detalles del congreso primero que en cada intervalo había unas degustaciones alucinantes después tuvimos una clase de Pedro Jiménez que todos probaron un poquito y con Silvio nos mandamos todos los vasitos obviamente pero además en los intervalos todas las canciones que tocaban ¿sí? todas tenían palabras de comida sí me acuerdo el segundo día nos dimos cuenta que no había ni una sola canción en el momento donde degustaban los productos de Murcia que bueno era un pimentón alucinante debo decir además muy muy bueno con denominación de origen todas las canciones que sonaban así en el ámbito eran de tenían que ver con alimentos ¿no? me acuerdo ojalá que yo iba a café dice como muy muy así está todo muy cuidado muy muy curioso o sea hay son esas cosas que coinciden un poco en lugar en momento tiempo y fue un éxito espectacular la conclusión final vino de la mano de Herbicins y en fin ahí pensábamos que ese congreso sería el inicio de 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 algo más que y ahí se murió ahí se acabó murió de éxito igual como igual como el nuestro del año pasado en Barcelona porque también ahora hablaremos pero tuvo un éxito espectacular y este año no lo hemos podido bueno pero este año hay pandemia para no es que se murió a ver la asociación que nosotros justamente cuando volvimos de ese viaje con Silvia Grumban en el tren hacia Madrid nos pusimos a delinear que nosotros queríamos hacer algo así acá y nada empezamos a delinear a ver a quién podíamos convocar cuál podía ser la idea con quién tendríamos que hablar viste y y bueno y ahí delineamos la asociación de gastronomía molecular argentina gastronomía molecular que bueno funcionó desde el 2005 al 2015 así y después como la gente bueno medio que identificó la ciencia y la cocina ¿no? con los con los aditivos cosa que no hay cosa más alejada que eso pero bueno no importa es un poco la conciencia se alejó dejó como de venir dejaron de interesar y entonces bueno nada decidimos no hacer más cosas pero el interés de todos los miembros siguió vos participaste varias veces muchas veces de la asociación cuando cuando nos conocimos y ahí interactuamos y todo esto se creó una amistad y luego siempre estábamos intentando conectando con todo yo como estuve en el movimiento desde de hecho en Murcia yo vine de rebote el invitado era Ferranadería pero Ferran cuando vio ciencia y cocina uy cuando vio ciencia y cocina dijo ciencia y cocina ve tú con Ingrid Ferrer para explicar el trabajo que estamos haciendo y entonces estábamos justo en la burbuja de los de los texturizantes y todo eso y presentamos por primera vez la chantana y presentamos muchas cosas que se estaban empezando a gestionar yo lo que me acuerdo perfecto fue el modelo que presentaron de la ceferificación era un modelo muy lindo porque era a ver eran tres dimensiones me acuerdo cuando Silvia nos acercamos y decían mira esto estaba buenísimo estaba buenísimo la verdad que lo re disfrutamos y bueno y después las cosas siguieron fue una una explosión de la creatividad ligada ligada a muchas otras cosas pero también a la ciencia y todo el mundo quería estaba ávido por conocer y todo esto pero como todas esas cosas al final no es que mueran sino que pasan a otra dimensión y entonces lo que dices tú en el 2011 11 cierra el bulli todo se relaja mucho no sé por qué motivo pero a partir de ese momento todo deja de de tener ese ese ánimo de este ese espíritu de 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 disruptivo que llaman ahora ¿no? de innovación de 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 creatividad de todo y el apoyo fuerte de la de la ciencia para que todo tenga una cierta consistencia con con esta gente no dudabas porque tenían tanto tenían mucho criterio si alguna cosa no funcionaba o científicamente no estaba bien compensada evidentemente no se investigaba allí y yo mismo ¿no? yo estaba en ese momento en Fundación Alicia y dejó de interesar la investigación gastronómica estamos hablando de 2012 2012 y también me fui me fui a la universidad entonces transformó un movimiento universitario digamos que no normal todo tiene sus totalmente y yo creo que por ejemplo por ejemplo creo que también hubo como una hubo un movimiento después de todo el uso por ahí te diría el uso y mal uso de todos los texturizantes en qué sentido un plato tiene que estar al servicio al gusto no puede priorizar la técnica sobre el sabor de un plato eso no puede ocurrir esto para mí es un poco la muerte no sé pero con todas las las deficiencias hay digamos que pasadas de frenada claro, sí pero es normal no, totalmente pero yo creo que eso también influyó bastante en el sentido de que por ahí a veces ciertos nombres si vos decías gastronomía molecular todo el mundo pensaba en cocina molecular nadie quería la etiqueta cocina molecular una cocina tecnológica o sea, empezaba como una gran mezcla y no que volvemos a lo natural a la tierra y qué sé yo y la realidad es que por suerte entiendo yo y por lo que yo percibo de lo que está pasando hoy por lo menos dentro del ámbito culinario que yo creo que también es como la aceptación que termina de hacer falta, o sea que te dejen entrar a ese mundo no es solamente que los científicos le den un lugar a los cocineros que también era todo un tema pero también que el cocinero te deje entrar a su cocina y poder colaborar con lo que necesites son a veces las dos partes entonces bueno, si vos volvés a lo natural también tenés que entender un montón de cosas o sea, los alimentos tienen una composición un comportamiento una pasan cosas en físico-química química cuando uno cocina cuando se dijeron y creo que eso es lo que hoy se está como mucho más tranquilo pero a la vez mucho más aceptado o sea, puede no interesarte pero sabés que es algo que existe que es una rama y que se interesa tener dónde ir a buscar lo que sí que ha pasado con esta tranquilidad y con este lo que sí que ha pasado un poco invisiblemente es que se ha transformado o sea todo el movimiento ha conseguido yo de hecho siempre he estado muy obsesionado en la creación de conocimiento y por tanto lo que se ha hecho es que ya haya muchos grados y muchos estudios universitarios puramente gastronómicos y entonces en un momento determinado yo hablé con Mariana hablé con David hablé con Hermetis y hablé con con evidentemente con Harold McKee con todos los los que estuvimos en el movimiento y intenté con Ferran Adrià con Joan Roca con todo esto intenté agrujar con gestos Blumenthal no te olvides de gestos hombre con gestos si no te olvides hablé con pero no y hasta los de Harvard vinieron el curso de Harvard fue un serio importantísimo decir bueno lo que habéis hecho es muy importante desde el punto de vista científico y entonces perdóname yo quiero contarle algo a la gente que porque seguro que vos porque sos muy modestos no lo vas a contar así que lo voy a contar yo el primer curso de Harvard ¿sí? se estuvo organizando cuando la primera visita fue en el 2009 al taller de Ferran ¿te acordás? ahí en Porta de Risa que vino Weiss después nos fuimos a cenar a un lugar de tapas todos que estaba Harold también bien correcto y ahí se empezó a organizar estaba Bernard Laú de Food Pairing también ahí bien ahí se empezó a organizar y bueno cuando finalmente se hizo en 2010 no me acuerdo fue septiembre diciembre que se yo me acuerdo seguíamos hablando y vos me decías no, no yo no voy a ir porque esto lo van a organizar todo esto que se yo y yo te dije mmm yo no fui organizando los talleres a ver lo que ¿sabes qué pasa? que Harvard vinieron vinieron otra vez después de esto en 2009 y ellos como son muy pragmáticos pusieron fecha inicio del curso 1 de septiembre de 2010 perfecto bien 1 de septiembre de 2010 vinieron se organizó ellos de hecho daban el curso la parte gastronómica se la dieron a Ferran porque Ferran fue a dar una conferencia o sea aquí la cuestión es Ferran a través de de un de un de un postdoc de Harvard que era catalán dijo ¿por qué le invitamos a Ferran a hacer una conferencia de cocina molecular o de ciencia y cocina lo que sea y Ferran aceptó fue allí y se desbordó todo o sea ocuparon tres aulas allí conexiones y veis que es muy listo dijo uy hay que probar aquí hay algo el próximo día le hizo firmar un documento en finales del 2008 diciendo vamos a hacer algunas cosas y entonces entre los que propongo sería un curso de science and cooking un curso de ciencias es un curso de ciencias es un curso de física aplicada pero que utiliza como ejemplo la cocina yo lo hice online y la verdad disfruté mucho pero es volver a la universidad y hacer todas esas derivadas que ya te digo que la mitad me quería matar pero se disfruta un montón pero es un curso o sea a mí me está bueno esto porque no es una clase de cocina donde explica ciencia sino es una clase de ciencia que utiliza como herramienta de acercamiento a los fenómenos culinarios y a cocineros y a montón de cocineros sí y por lo tanto los estudiantes de física o de lo que sea que se anotan ahí tienen que hacer experimentos relacionados con la cocina pero con la aplicación de conceptos físicos está muy bueno en Harvard los alumnos de las disciplinas deben hacer algún curso de ciencias de física algún curso de química algún curso algún trimestre y este es uno de los más aceptados todavía porque como el título es atractivo ciencia y cocina pues bueno entonces en el 2010 ellos lo organizábamos por mail con este chico con el Jack and Pass y con Dave y con y con Bremer y todo esto lo estábamos organizando pero pero me llaman en junio julio era el 1 de septiembre julio que hoy ya me dice es que estamos clavados no podemos continuar bueno el problema es que se había complicado la vida porque espera que no veo la hora se había complicado la vida porque hacían talleres era un curso es decir había prácticas de física relacionadas con cocina claro ¿cómo hacían una práctica de física? entonces me llaman yo estaba en Alicia todavía y yo digo pero es que claro yo estoy trabajando yo no estamos investigando aquí estamos en fase entonces era una fase buena de investigación todavía y bueno que al final mis vacaciones de agosto con mi mujer y mi hija pequeña me fui a Boston pero lo que pasa lo que pasa es organizar un taller por más que sea de física es organizar un taller de cocina y si vos no conoces de cocina no lo podés organizar esta es la realidad no importa que seas un premio Nobel no y ellos están muy agradecidos a eso y fui allí estuve 10 días y luego ya nos comunicamos y tal y luego fui el día 1 que se inauguró fui a medio curso y fue al final del curso y bueno después de estos años el segundo año volví a ir con Ferrar no sé qué para acabar de organizar porque buscábamos cocineros tanto de aquí de Cataluña como de Estados Unidos lo coordinaba coordinábamos conjuntamente que claro cuando a un cocinero le dices que vas a tienes que hacer una clase en Harvard se pone nervioso y le voy a explicar explica cocina claro y sí seguro que no porque ellos saben más que tú yo diría que me pone bastante nervioso que los cocineros hablen de física y de química y que los físicos y químicos hablen de cocina porque yo mismo siempre Ferrar me lo decía tú no eres cocinero tenlo claro porque hay ese ese kit que no que no funciona y gente que domina las dos cosas es relativamente complicado que esté a un nivel o sea estamos hablando obviamente pero aparte bueno por eso me parece que siempre es interesante yo lo uso en las clases y lo sigo usando en las clases todavía que doy de química culinaria desde el año 2001 en el Instituto Argentino de Gastronomía y cuando ahora doy talleres a mí me parece que va a ser mucho más rico si hay un cocinero conmigo o sea no es que yo no sepa cocinar yo no soy cocinera sé cocinar estudié cocinar pero no me puedo decir cocinera cocinar es tener oficio realmente tener oficio o sea cocinar para un montón equivocarte o sea hay un montón de cosas que como en cualquier profesión se adquieren con el tiempo y sobre todo con un montón de práctica y con estudiar y con practicar como en todas las profesiones ¿no? donde uno va adquiriendo la experiencia y te da toda la práctica contá un poquito también del grupo Indaga si querés va bien o no justamente ahí se empezó a formar en Murcia 2004 se empezó a formar un grupo de científicos sí que era un grupo de científicos que ayudábamos o estábamos colaborando con cocineros entonces bueno Jorge Ruiz estaban gente de bueno no quiero Germán pero sobre todo Jorge y Puri Puri García Puri García Segovia Jorge Susana Pisman yo como estaba liado con Fundación Alicia ha sido proyectos con con Ferran con Roca con otros cocineros con Dondonia Dúriz estaba un poco más disperso pero era gente básicamente de universidades que estaban ayudando a los cocineros sí pero fíjate que fíjate cómo funciona nosotros estuvimos en congresos de cocina pura haciendo talleres conjuntos pero llega un momento en 2011 que ya no nos llaman nunca más y Puri me dice pero cómo no nos llaman digo bueno no 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 debe interesar y entonces es cuando cuando yo creo que ese intervalo de tiempo ha servido para reforzar un poco la el diálogo pero un diálogo más tranquilo más relajado no tan no tanto no tan de vulcanismo digamos y se han creado muchos estudios y yo de hecho pasé de Fundación Alicia a la Universidad de Barcelona para organizar un poco para ayudar a organizar los estudios de grados universitarios que ya están en Euskadi también ya habían Vasculinari pero ha habido muchos movimientos que se han consolidado sí y creo que también también no nos olvidemos también de todo lo que pasaba en los países nórdicos que en Copenhague ya tenían la cátedra desde siempre con Eric Van der Linden y después cuando se inaugura Noma que estaba en Nordic Food Lab donde estuvo Jorge también trabajando varios años y creo eso que eso también da un ejemplo como de mucha colaboración sin sacarlo en los diarios y hacer una gran campaña como que va dando una aceptación sí luego estaba José Miguel Aguirre en Chile que estaba estaba ya organizando todo lo que era la ingeniería gastronómica todo el mundo estaba haciendo cosas en este intervalo pero hablando con cocineros me estaban diciendo es que el fenómeno está muerto no y por eso me preocupé sinceramente me preocupé y cuando ya me jubilé digamos y colaboro con empresas y estas cosas que intentan llevar a la sociedad me ha interesado mucho los proyectos sociales de cómo la alta gastronomía puede ayudar a geriátricos o puede yo creo que hay un camino muy importante a hacer y estoy muy obsesionado en ello y en crear conocimiento y entonces para visualizarlo pensé que debía reunirse todo el mundo que había pasado esta o sea hacer una especie de screening que vengan todos y bueno estuvimos en Barcelona en el 2019 en marzo del 2019 y hicimos una cosa que creo que es muy importante y muy interesante que es un manifiesto y esto lo digo con orgullo digamoslo así un manifiesto en el cual reivindicamos la cocina la gastronomía en general como un ente aparte del científico del histórico de todo o sea yo lo comparo siempre siempre lo digo constantemente con la arquitectura ¿qué es la gastronomía? como la arquitectura que es un ente aparte de todos los entes no se puede construir con otros con otros movimientos yo lo he intentado siempre coger la gastronomía meterla dentro de la ciencia y que sea un movimiento científico como Harvard pero Harvard te hace una cosa que es la utiliza para explicar ciencia pero es ciencia totalmente Harvard la usa como herramienta de ejemplo o sea así como en los problemas que te planteaban en la facultad que eran un plomo que decía el punto material va de acá a acá y el otro punto sale de acá a acá bueno acá te dicen es la molécula de chocolate va acá y se mezcla o sea pero te están en vez de referirse al punto material te hablan de las moléculas del chocolate yo todavía estaba construyendo con ellos las prácticas y me decían bueno vamos a explicar esto y tal y me decían tenemos que hablar del punto triple digo hostia pero ¿qué punto triple? no no hay que hablar de eso ¿cómo lo hacemos? está muy bien está muy bien de hecho Harvard fue un apoyo brutal para luego para luego decir no es que Harvard dice que que esto era así y el manifiesto que lo podéis podéis descargaros el libro del año pasado ahora hago un intervalo todavía otra vez si os conectáis en mi página web en la noticia de Mariana Coman y Pérez Castella en vivo o hoy no sé qué o el 5 de maeda si leéis cuatro líneas hay un link que durará una semana solo una semana en la que podéis descargaros muchos documentos antiguos y modernos entre estos documentos están el léxico cuidado y está el libro de Science and Cooking con Barcelona 2019 en lo que está el manifiesto y yo reivindico mucho el manifiesto y de hecho la vida casi me está presionando con el libro que estamos haciendo que no lo acabamos nunca llevamos 10 años bueno desde el 2004 llevamos con el libro desde el 2004 llevamos con el libro también hay que terminar terminenlo como está basta de darle vuelta este año nos hemos comprometido porque como estaba con nosotros Ferranos de Piña y murió desgraciadamente nos con su viuda nos obligamos a sacarlo en el 2020 el confinamiento nos ha hecho todo esto del coronavirus nos ha hecho tambalear pero está bien pero ¿sabes qué pasa Mariana? que en el libro nos damos cuenta perdón nos damos cuenta de que socavamos los los cimientos de la física de materia blanda y nos y a David y a mí nos está digamos que nos está espantando un poco es decir estamos descubriendo a través de la cocina que preceptos de de materia blanda no están no son correctos o no son extensiblemente no lo claro lo que pasa que me parece que a ver la materia blanda se define de unas maneras un poco limitadas y cuando vos te pones a ver las variaciones de ciertos digamos sistemas complejos ¿no? en la cocina que por más que todos sean espumas no se comportan igual entonces empezás a yo creo que a descubrir matices que se explican de otra manera pero que David que es un físico teórico al final me está diciendo últimamente en este mes de confinamiento este mes y medio dos meses que los preceptos de percolación y todo esto no estaban contemplados en materia blanda y él dice que bueno ahora hemos llegado ya a un consenso lo vamos a publicar y a ver qué pasa no estamos convencidos no estamos convencidos de que vamos a aportar no sólo no sólo a la cocina sino que vamos a aportar mucho a la ciencia porque la materia blanda el conocimiento sobre materia blanda Dave Wales de hecho de Harvard también es un especialista ah mira no 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 sabía no sabía que él era especialista en esa parte sí sí en materia blanda es la gran desconocida de la física de la física moderna sí a mí hace dos años me invitaron justamente al congreso de física que hubo acá en La Plata a dar una charla de ciencia y cocina como de aplicaciones culinarias para todo el grupo de materia blanda sí del país y yo decía yo le doy una charla de los físicos ya me suicido acá pero la verdad que lo disfrutaron un montón porque empezaron a asociar otras cosas viste nada hice un par de experimentos preguntas y todas culinarias de cosas que yo ya sabía que tenían como una explicación y una relación importante con lo que ellos estaban haciendo y la verdad que se quedaron chochos porque incluso ellos porque esto también pasa muchas veces me parece a mí cuando uno estudia algo mucho que a veces tiene un conocimiento muy teórico y por ahí hace no sé merengue todos los días y no se le ocurre que por más que esté estudiando las espumas en su mente teórica con no sé el volumen la viscosidad y no sé qué está haciendo eso en el merengue y no le sale ¿no? como que esta separación a veces como de la vida cotidiana y de la ciencia que se estudia la ciencia teórica que me parece que está muy bueno desde la cocina como ejemplo hacia las ciencias ¿no? como muy interesante fíjate que la física no puede describir muy bien un sirope o un jarabe no lo puede describir bien porque porque al final depende tanto de la metodología utilizada o sea un sirope al final es una disolución de azúcar y agua pero si los cocineros para ellos un sirope es llevarlo al borde y parar entonces este mecanismo ese procedimiento ese proceso hace que ese producto sea distinto de si no haces este proceso exactamente ahora estamos hablando con con David de un concepto nuevo que se llama gel líquido de hecho un sirope es un gel líquido y también es una disolución inicialmente entonces estos conceptos que si no no sabes mucho de cocina no puedes llegar no puedes llegar a definir desde el punto de vista físico es lo que lo que estamos haciendo ahora ya estamos ya al final de la película tenemos que redactar claro el libro será en inglés pero lo estamos haciendo en italiano y en y también en en castellano en catalán o sea lo estamos haciendo multidisciplinarmente son y 16 que lo sepas bueno entonces escucho una cosa a ver 21 y 16 ¿cómo? 21 horas y 16 minutos aquí nos faltan 15 minutos para que esto finalice entonces yo lo que les voy a copiarlo a Heinz que dice si les está gustando esta charla saquen en este momento por favor poned cara linda que nos saquen una captura de pantalla que nos etiqueten y que nada hoy estuvimos conversando un poquito de la historia contándoles un poco cuál es nuestra relación de hace tanto que nos conocemos y si les interesa que les contemos no sé que hablemos de algún tema en específico ya sea de obviamente va a ser de ciencia aplicada a la cocina ¿no? por favor que no sea de otra cosa porque no cocina pura cuantica no no mejor no entonces nada saquen una foto díganos que les está gustando etiquétennos y después manden un mensaje y nos dicen qué tema les gusta vos qué decís Peré pues eso escogemos un tema y dentro de la semana que viene hacemos un live no la prenda no tiempo para hay que preparar ¿qué te pasa? nosotros como decía decía un amigo mío que íbamos a una conferencia y le digo tú estás tú tienes que hablar aquí y me dice pero yo no no sabía que tenía que hablar y digo pues si tienes que explicar esto y digo pero lo tienes preparado me dice llevo 30 años con la preparación pues estamos ahí hacemos mucho tiempo está bien está bien como vos digas tenés razón tenés razón cuando 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 quieras armar tú lo armas yo me me acoplo a a tu no está todo bien también te digo yo porque nada me parece que ya se me viene todo encima viste como estoy tan ocupada bueno nada yo simplemente para que no se corte pronto así que bueno muchas gracias por sí podéis descargar los libros durante una semana creo que dura eso del link que sea aquí me lo han hecho ¿cuál es tu página web Pérez? www.perecastels.com perfecto perecastels con doble l y dc ¿qué? no en instagram si clica bueno mi perfil lo encontrarán está linkado perfecto está en tu biografía creo creo que sí o sea cuando vos abrís en instagram está ahí arriba ahí pone el link ahí eso perfecto en tu página buenísimo bueno la verdad yo lo digo por si les interesa hay libros los antiguos del 1800 hay muchos documentos y la próxima vez colgaremos algunos más me parece muy bien me parece muy bien todas las leyes editoriales todas las leyes editoriales no chicas hay que cobrar derecho de autor no me hagas esto el mío no te dejo vale 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 hombre esto sí porque tú vendes muchos pero yo no como no no a ver tampoco tanto y tampoco es mucho pero bueno por lo menos se salga una vez al año da mucho trabajo escribir es muy satisfactorio pero da mucho trabajo pero yo estoy muy obsesionado en la divulgación y por tanto a veces sí bueno por eso a ver por eso cada mucho tengo este Instagram lo estoy llenando todo el tiempo y uno se ocupa por eso obviamente le interesa Mariana no hablemos de ti que es una gran divulgadora gracias bueno por eso estamos donde estamos pues muy bien y bueno ya seguiremos con todo esto totalmente tenemos que hacer el congreso en el 2021 y que todo el mundo esté o presente en Barcelona o interconectado de alguna forma haremos supongo que esto de los de las redes sociales y las interconexiones el 2021 estará súper perfeccionado y haremos muchas conexiones y aparte parece que todo el mundo va a estar tan acostumbrado a utilizar creo que las cosas remotas y virtuales para para todo ¿no? de estos dos meses que creo dos meses tres meses vayamos a ver cuánto dura este que creo que también va a ser mucho más amigable ¿no es cierto? sí, sí bueno así que nos despedimos muchísimas gracias este video va a quedar guardado en mi Instagram después yo lo voy a grabar y lo voy a subir a mi canal de YouTube así que no se preocupen lo van a tener es un poco de la historia de la ciencia y cocina de lo que pudimos hablar que nos faltaron miles de detalles y por ahí nombrar más gente y libros que nos gustan pero bueno hay mucho y siempre es lindo hablar con Pérez que nos perdonen si nos hemos dejado mucha gente sin nombrar pero ya nos nombraremos otros en otros ocasiones totalmente ahora se les pido un libro por vivo exacto ahora que escojan un tema y lo exacto exactamente bueno besos a todos muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima chao Pérez adiós chao 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 Gracias. 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 Gracias.